Purifica nuestras vidas y seas tú, Señor, mediante tu Espíritu Santo, aquel que convenza de pecados, esté hablando de nuestros corazones, nuestras vidas. Te lo pido en esta hora, Dios mío, Señor. Hago todo lo principal, potestades, espíritu de las tinieblas y todo espíritu de maldad, acto, manos y pies, y en judezco, en el nombre de Jesús, y sea, Señor, libre, como dice tu palabra en Juan 8, 32. Conocerán la verdad, y la verdad los empezará a liberarlos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Tome la fiesta y dale fuerte palmas al Señor. Amén, 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 amén. La doctrina es enseñanza. La palabra es la que nos tiene que enseñar. ¿Cómo debemos nosotros mostrarnos delante del Padre? Entonces ahí escriba. Todos nosotros somos discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Ya es un discípulo, es un aprendiz, es un seguidor. Un discípulo camina, Biblia. Un discípulo camina, cuadernos y un lapicero. Porque muchos que dicen, yo lo tengo acá, Pastor. No, mentira. Y cada vez vamos a estar aprendiendo. Cada vez vamos a estar profundizando en un cierto tema. Y por eso es muy importante una nota. Y cuando tú quieres saber y recordarte el tema que se ha hablado hoy, usted va a ir a su nota y va a decir, el Pastor nos enseñó cinco marcas que evidencian que una persona ha nacido de verdad. Ahora, la palabra para los cristianos es un espejo que nos va a hacer ver cómo estamos delante de Dios. ¿Cuántos han nacido de nuevo? A ver, vamos a ver con la palabra. Vamos a ver con la palabra, si has nacido o no has nacido de nuevo. Porque hay evidencias que realmente has nacido. Vamos al libro de Juan capítulo 3, verso 1. Vamos a ver la palabra de Dios hasta el verso 10. Escucha ahí, dice así la palabra de Dios. Había un hombre de los pariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí se espera ahí, ver el reino de Dios. Dios, lo que es nacido de la carne, escucha bien, es carne. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravíes de lo que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, eres tu maestro de Israel y no sabes. Ahí apuntó. Acá no se relata. Nos habla de Nicodemo. ¿Y quién era Nicodemo? Nicodemo era un maestro de los judíos, de Israel. Y según los estudios que uno puede indagar, Nicodemo pertenecía a un grupo de 70 hombres que era el Sané. Era uno de los hombres más sabios e intelectuales en la palabra de Dios. Ellos conocían el Tanaj. Conocían, hermanos, todo el Antiguo Testamento. Por eso existe, hermanos, la Torá escrita y la Torá oral. Ellos lo conocían, la Torá oral y escrita. Se lo conocían de memoria la Torá. Y que recitaban desde Génesis a Trabanaquías. Eran súper dotados. Y viene Jesús de noche. ¿Por qué de noche? Para que no le dijeran, pues, hoy Nicodemo. ¿Tú cómo vas a ir a consultar a un maestro que sea verdad? Si tú eres maestro de Israel. Erro. Como se podría decir. A veces muchos de nosotros, como siervos de Dios, no tenemos la humildad para pedir la ayuda de otro siervo. Porque están sobre eso el orgullo. Y Nicodemo está mostrando un orgullo, una soberbia. Y va de noche y le dice, sabemos. O sea, ¿quiénes sabían? Los 70 sabían que Jesús no era un simple hombre, no era un simple maestro, sino que era enviado de Dios. Sabemos que tú vienes de Dios. Y Jesús le dice una palabra que retumbó, tal vez, el conocimiento del Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Para que tú entres al rayo de los cielos, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Tú puedes llevar, hermanos, estudios. Puedes tener certificados en tu casa. Eso no te garantiza que tú vas a ir al cielo. Lo que te garantiza es que tú hayas nacido de nuevo. Usted no va a llegar al cielo con su título y decirle, Señor, yo soy un maestro en Biblia. Acá está mi carnet. ¿Me permite entrar al cielo? Te va a decir, tú no naciste de nuevo. Sed más humilde, dijo el Señor. ¿A su nombre? ¿A su nombre? ¿A su nombre? Entonces, hermanos, hay una evidencia en nuestro cuerpo que hemos nacido de nuevo. Que evidencia que tú eres una nueva criatura. ¿Cuál será? Usted tiene en su cuerpo algo que le recuerda que tú has nacido. ¿Cuál es? El ombligo. ¿Me entiendes? Entonces, el ombligo. A ver, todos agarran su ombligo. ¿Qué te recuerda al tocar tu ombligo? Un día estabas conectado a tu madre. Un día estabas en la vientre de tu madre. Y por el cordón umbilical tú respirabas. Por el cordón umbilical tú comías. Por el cordón umbilical tú te comunicabas con tu madre. Eras un ser viviente en la vientre de tu madre. Oídele lo espiritual. ¿Cuál es el cordón umbilical? La oración. Que mucha gente ha dejado la oración. Oración no solamente es cuando tú tienes problemas. Oración no es solamente cuando tú estás abendado. Oración no es solamente cuando tú estás enfermo. Yo sé que en esta hora Dios está dando a alguien. ¿Quieres solucionar tu problema? Ve a la oración. Porque si no tienes vida de oración. Has perdido el cordón umbilical espiritual. Que no estás conectado con el padre. Número uno. Vamos a ver. ¿Cuál es la evidencia que nosotros hemos nacido de nuevo? En la palabra de Dios. Génesis capítulo 32 verso. 31. Dice así la palabra. Y cuando había pasado Peniel. Le salió el sol. Y cojeaba. De su cadera. Primera evidencia. Ahí apunte usted. Caminar diferente. Que los demás. ¿De quién nos habla este texto bíblico? Todos conocemos al patriarca Jacob. Jacob tenía una lucha en la vientre de su madre. Y Dios le dijo. Hay dos naciones. ¿Y sabes cómo nace Jacob, hermanos? Agarrado del carcañal de su hermano, Esaú. Y cuando él le hace. Hermano, hay ciertas actitudes. Número uno. El padre, Isaac. Prioriza a uno de sus hijos. ¿A qué lado? A Esaú. ¿Qué nos enseña la Biblia? Nunca debes tener preferencia entre hijos. Todos tus hijos deben ser igual para ti. Porque eso va a creer. Biblia. Como también más tarde lo tuvo Jacob con sus doce hijos. Punto número dos. Las actitudes de sus hijos eran diferentes. Esaú menospreció la primogénitura. O sea, Esaú era un profanador. No le interesaban las cosas espirituales. Porque prima, primogénitura. Nos está hablando de lo espiritual. ¿Y valoran lo espiritual? Cuando hay predica. ¿Usted está despierto? Cuando hay enseñanza. ¿Es que usted atento? Cuando se canta. ¿Usted está cantando? ¿O está en otras distracciones? Como las redes sociales. Esaú era un profanador. No valoraba lo espiritual. Pero Jacob. Jacob no era tan alineado. Jacob significa su cantador. Estafador. Engañador. ¿Por qué? Porque Jacob engañó a su padre haciéndose pasar por su hermano o no. Jacob era un hermano, un trancero. Le dijo a su hermano cuando volvió de casa. Esaú le dijo, tengo hambre. ¿Qué me das a cambio? Acá estoy poniendo un rico piso. ¿Qué me das? Pero me fue su primogenitura. ¿De qué le sirve la primogenitura a Roma? ¿Viste que Jacob no era tan bueno? Y Jacob caminó a hermanos. Durante toda su vida. va dando y perdiendo hasta que llega en el encuentro con el Dios Todopoderoso. Y es en el punto 31 de ese capítulo que le dije en Génesis 32, donde es que Jacob llega a pelear con el ángel de Jehová. Un Jacob le dice, como te amo, ¿por qué preguntas por mi nombre? Pero en esa pelea, Jacob le dijo una palabra que usted se recuerda muy bien. No te dejaré hasta que tú me le digas. Jacob caminaba en manos desde que nació. Porque él buscaba una palabra que pueda bendecir a su vida. Y yo he entendido eso. Dame una palabra, Señor. Solo dame una palabra. No quiero casa, no quiero terreno, no quiero nada. Dame una palabra. Porque sé que si tú me das una reba, yo voy a caminar en eso. Cuando vino un siervo de Puerto Rico, me dio una palabra. Y yo buscaba una palabra. Y me dijo, vano desconsar y valer. No temas porque Dios está contigo. Desde ahí empecé a caminar. Y en esa palabra empecé a moverme. Hermanos, cuando tú vas a pelear a Jacob, cambió su manera de vida de Jacob. Porque antes Jacob caminaba así como nosotros. Estapando y engañando. Pero cuando ya el ángel le tocó, dice, sobre la columna. Lo movió. Su caminada era así. Con su bastón. Con su bastón. Porque cuando tú naces de nuevo. Tu manera de vivir. Tu manera de caminar. Habrá cambiado. Y la gente lo notará del mundo y dirá. No es aquel Pérez. No es aquella Juana. Que ella era. Le gustaba el alcohol. Le gustaba la fiesta. Le gustaba el carnaval. Le gustaba la fiesta de Jacob. Vente de nuevo. Pero esta mujer. Pero esta mujer. Ya no pongo las bolleras. Ya no está en la fiesta. Algo ha pasado. Y los que le conocen a esa mujer que ha tenido una transformación virada. Ella ha tenido un encuentro con Dios. Ella ha tenido un encuentro con el Señor. Y Dios lo ha cambiado. A su nombre. A su nombre. Te vuelvo un poquito un verso. Más atrás. En el verso 29 le dice. Entonces Jacob le preguntó y dijo. Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió. ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Note esa palabra. Lo bendijo. Y llamó a Jacob el nombre. De aquel lugar venía. Porque dijo. Vi a Dios cara a cara. Y fue librado mi alma. ¿Cuándo va a ser librado tu alma? Cuando tú tienes un encuentro con Dios. ¿Qué hay en tu alma? Cuando no naces de nuevo. Siempre estás preocupado. El dinero. Siempre estás preocupado. Tengo una enfermedad. Siempre estás preocupado. Por fama. Estás preocupado. Por lana. Estás preocupado. Hermanos. En los días de la vida. Así como Marta. 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 Muchos Martos hay acá. Que están afanados. De la vida. Pero cuando vas a Dios. Cuando estás en Dios. Te están los astos. Dice el Señor. Mi yugo es ligera mi carga. Y fácil de llevar. Porque en ese tiempo. El pueblo de Israel. Estaban llevando el yugo romano. Eran oprimidos. Los insultaban. No lo valoraban. Pero Jesús les dijo. Mío es diferente. Al que te odia. Amalo. Porque te da ninguna mentira. Oresca en la otra. Porque Dios te va a enseñar. La cultura de vida correctamente. A su nombre. A su nombre. Primera violencia que debes tener en tu vida hermanos. Que tu manera de vida tiene que cambiar. Ahí sabemos que has nacido de nuevo. Ahora preguntemos. ¿Habremos nacido de nuevo? ¿Cómo está tu caminar? ¿Cómo está tu lengua? ¿Cómo está tu ojo? ¿Cómo está tu oído? ¿Cómo está tu mano? ¿Cómo está? ¿Todavía haces la mano a la esposa? ¿Todavía codices con los ojos al ver a una mujer? ¿Todavía salen palabras groseras de tu boca? ¿Todavía escuchan las cosas en el mundo? El pastor, el Santiago. No sé si me recuerdan a mi juventud. Algunos conocen que sea que hago la palabra. Algunos. ¿Cuántos todavía les gusta el reto? ¿A su nombre? Un caminar tiene que cambiar. Y sabrás que has nacido de nuevo. Porque el que nace de agua y de espíritu. Podrá tener el reto de Dios. A su nombre. A su nombre. Dale fuerte y palmas al Señor. Hay una diferencia entre el Hijo de Dios. Y el Hijo del Mundo. Los que sirven a Dios. Su manera de vivir es diferente. Su manera de caminar es diferente. El punto número dos. En el libro de Juan capítulo 12, verso 9. Dice así la palabra de Dios. Gran multitud de los judíos. Supieron entonces que él estaba allí. Y vinieron. No solamente por causa de Jesús. No de acá. Sino también para ver a Lázaro. A quien había resucitado dentro de los muertos. Si tú estás apuntando, ahí va. Dos en nueve. Los que casen de nuevo, se dejan desatar. ¿Cuántos de ustedes han tenido un hijo que tal vez el doctor les ha dicho, tu hijo está con el cordón umbilical por la cabeza. Está enrollado. Tenemos que desatarlo. Muchas veces sobado. O algunos nacen entre los cuellos con el cordón umbilical. Y si no es la intervención del doctor, se muera. Y acá vamos a ver. Que el hermano de Lázaro no se dejaba de zamarrar. Vamos a ver la historia. La historia de Lázaro comienza así, hermanos. La casa de Lázaro era la más privilegiada. ¿Sabes por qué? Porque tenía un discipulado personal su familia. Porque en la casa de Lázaro estaban Marta, María y Lázaro. Que tipifican al ser humano. Cuerpo, alma y espíritu. Lázaro es el cuerpo. Marta es el alma. María es el espíritu. Cuando tú lees la palabra de Dios, el espíritu te tiene que revelar lo que está en la palabra. Y la carne muchas veces, hermanos, no va a querer. Porque es carne. El hermanito lo pone acá adelante. La carne dice, no, ¿para qué? Muchas veces necesitamos que la carne sea alineada. El alma te va a decir desde. Tienes necesidades. Hoy día hay uno. Pero hoy puedes vender día domingo. Hay mucha gente en tu barrio. Hoy puedes vender. Tu alma dice, pensando. Guarda pan para mayo. Debe vender. El espíritu dice, llévanla a la iglesia. Por eso dice, el espíritu y la carne son opuestos. Cuando el espíritu crece, la carne tiene que venguar. Llevamos Lázaro a ti a muerto. Cuando le dijeron a Jesús, le dijeron, tu amigo Lázaro está en perro. Jesús no se preocupó porque él no actuó emocionalista. Dentro de la iglesia ha entrado esto, hermanos. El alma dice. Si va a estar solano a predicar, yo voy. Están viendo más hombres que ven a Dios. Si va tan músico, yo voy. Yo voy. Porque él sí me hace llorar. Estás confundiendo las cosas. Usted tiene que buscar a Dios. Por el corazón. No con la mente, dijo que de emoción. Mirás, hermano. Cuando Jesús llegaba a su casa a disipulados. La Marta estaba preocupado. Habrá comido el Señor. Habrá cenado el Señor. Habrá almorzado. Se iba a la cocina a preparar. Las hamburguesas. Así por decirlo. Pero María, ella. Agarramos. Tal vez su cojín. No sé si se sentaba. Señor, cuéntame. Háblame de tu palabra. Quiero oír. Quiero ser aquí. Y la carne no está ahí ni se senta. Se salió. Cuando yo voy a lugares de lugares a pedir carne. Cuando él trae el mensaje. Se van afuera. Con su celular. En el Facebook. En el TikTok. A conversar. Esa es tu capitalidad. No lo ha salido a sujetar. Algunos se duelen. Esto no es hotel. Este es lugar de sermado. Para adorar y exaltar el nombre del Señor. Dale fuerte palmas al Señor. A su nombre. A su nombre. Entonces hermano. Lázaro había muerto. ¿Y cuántos días ya estaba enterrado? Cuando tú no cambias. Y te dejas dominar por la carne. Vas a oler. Y Jesús le dijo. Hermano, amágo acá. Le dijo. Tu hermano va a resucitar. Te he dicho. Que si creyeras. Le da la gloria. Pero Señor. Hubiera estado acá. Y mi hermano hubiera muerto. ¿Y sabes cómo resucitó Lázaro? Amarrado en los pies. Amarrado en las manos. Con el rostro cubierto. ¿Y esto de qué nos habla hermanos? Cuando le desataron la mano. Nos habla la obra. Que realiza. ¿Y sabes quiénes te van a desatarte? No es Dios el que te va a desatarte. ¿Cuántos quisieran que diga. El Señor me habla. Yo voy a cambiar mi actitud. Que el Señor me diga. Yo voy a ser diferente. Muchas veces. Un líder. Se te va a acercar. Y te va a decir. Hermano. Este comportamiento. Que usted tiene. Es malo. Ahí te está desatándote. Hermano. Estás llegando muy tarde a la iglesia. Por favor. Cambia esta actitud. Ahí te está desatándote. Pero cuando tú te revelas. Y dices. ¿Quién eres tú? A mí tú no me cambias. A mí tú no me puedes decir nada. Déjame hacer como a mí me plasca. Ahí no has nacido de nuevo. Porque ahí estás evidenciando tu carnalidad. Esta vez aquí le envió Jesús para que lo desatara. A sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay acá? Acá hay siervos de Dios. Que es un discípulo que Dios ha puesto delante de esta obra. Que te va a decir que tu comportamiento está mal. Hermana. ¿Por qué no me desayunar? Hermana. ¿Por qué no te levantas a orar? Hermana. ¿Por qué no me desayunar? ¿Por qué no me desayunar? Están desatándote. Porque Dios ha enviado a sus discípulos para desatarlo a Lázaro. Y cuando Lázaro fue desatado de las manos. Sus obras cambiarán. Cuando tú dejas desatar por los pastores. Por los libres. Por algún hermano mayor. Tu obra de tu mano cambiará. ¿Qué más le desataron? Le desataron sus pies. Esto nos habla de un caminar diferente. Hermanita joven. Anoche te vi en resquita conversando con mi hermanito. No es la manera de un cristiano como estar así. Tu manera de caminar cambiará. Ya no vas a estar buscando. ¿Quién será tu esposa? ¿Quién será tu esposo? Si no, empezarás a clamar a Dios y dirás Señor. Pongo un balón que me ame y me respete. Pongo una mujer que sea la ayuda y odia. Porque la forma de una mujer cristiana. De un balón cristiano. Estás doblando la rodilla. Buscándole al Señor. Quién va a ser aquel que te va a matarte. Que va a vivir contigo todos los días de tu vida. No lo cuento con la sancionada. Y tu manera de caminar cambiará. Porque te sabrás escuchar. ¿Sabe por qué tienes dos oídos? Para escuchar más. ¿Sabe por qué tienes una boca? Para hablar menos. Pero a veces nos gusta hacer las cosas al revés. Queremos hablar más y escuchar poco. ¿Y sabes qué más? Cuando le desataron las manos. Le quitaron el sudanio del rostro. ¿Esto qué nos habla? Esto nos habla a la que los ojos puedan ver lo espiritual. Cuando te quitan la mierda de los ojos. Vas a ver lo espiritual. No fue de Pablo que cayó como escamas de su ojo. Dice Pablo hermano. Fariseo de fariseo. Pablo había sido instruido por Gabriel. uno de los mejores maestros que tenía en esa época el pueblo de Israel. Y él conformaba esa alegría. Pero ¿sabes qué? Todo es la enseñanza. Nunca le hizo ver a Dios. Porque cuando se levantaron los discípulos de Jesús. No era Saulo el que mataba. No era Saulo el que los perseguía hasta llevarlos a la cárcel. Con tanto conocimiento hermanos. Es porque si no te revela el espíritu de Dios. Vas a ser cegado. Vas a ser un religioso. Y los religiosos siempre hipotecan. Los religiosos dicen. Mira la hermanita se convirtió ayer. ¿Y por qué ella no se pone falda si es cristiana? Ella es tormenta. ¿Por qué no se pone falda? Porque el proceso. Lo va a hacer el Espíritu Santo. ¿Es un hombre? ¿Es un hombre? El trabajo del Espíritu Santo. Es transformarte y cambiarte. El trabajo de mí. Es predicarte. Yo no te puedo cambiar. El Espíritu es el que está cambiando ahorita en mi corazón. ¿Y sabes hermano? ¿Por qué pasan todas estas cosas en nuestra vida? Porque no nos dejamos ayudar. Yo he visto gente que no se deja ayudar. Que a veces piensan. Que con lo que saben. No van a conseguir todo. Un matemático. Un profesor de matemática. Sabe. Tribunometría. Matemática. Todo lo que es de matemática. Que sabe. Pero muchas veces no sabe resolver un problema de su casa. Un profesor de comunicación puede tener. La forma de expresar. De hablar olo fuertemente. Pero no sabe tener una buena comunicación en la familia. Un científico puede. Hermanos. Se investiga muchas cosas. Pero no entiende ni a su esposa. Ni a sus hijos. Todos necesitamos. Nos necesitamos todos a la vez. No porque que sea yo pastor. No necesito de ustedes. Todos nos necesitamos hermanos. Y la palabra de Dios nos enseña hermanos. Que cuando a Lázaro lo desataron. Y cuando resucitó a Lázaro. La gente vino a ver a Jesús. Y no solo a Jesús. No a Lázaro. La gente dijo. ¿Dónde está ese Lázaro? De verdad que resucitó. Sí el resucitó. Pero ya cuatro días la habían enterrado. Ya cuatro días se estaba volviendo. ¿Dónde está ese Lázaro? Y cuando vinieron a Lázaro. No es verdad. ¿Y eso qué nos enseña? Nos enseña. Que nos debemos dejar desatar por nuestros hermanos. Muchos están enredados en las cosas del mundo. Muchos están enredados. En las redes sociales. Muchos están enrodados. En un pecado. Déjate desatarte por tu hermano. Y tu vida. Tu manera de caminar. Va a cambiar. A su nombre. A su nombre. A Dios. Todo es posible. Porque el que te llama. Es el que te respalda. El que te llama. Es el que te suple. El que te llama. Es el que te provee. Porque yo no fui llamado por el presidente del Perú. Yo no fui llamado por un hombre. Yo fui llamado por Dios. Y todos los cielos que están acá. Fueron llamados por Dios. Y Dios te va a respaldarte. Y si tú fuiste llamado por Dios. Dios va a respaldarte tu vida. Va a respaldar tu economía. Tu matrimonio. Y todo. Dice. Nos irá a bien. Los que conocían. 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 A su nombre. A su nombre. Dame tu programa. Señor. Déjate desatar. Déjate desatar. Hermanos. Punto número 3. En el libro de Marcos. En el libro de Marcos capítulo 5. Verso 19. Libro de Marcos capítulo 5. Verso 19. Dice así la palabra de Dios. Mas Jesús no se le permitió. Sino que le dijo. Vete a tu casa. A los tuyos. Y cuéntales. Cuán grandes cosas. El Señor ha hecho contigo. Y como ha tenido misericordia de ti. ¿Sabes de quién está hablando ahí? Del endemoniado en cada año. Ese endemoniado estaba en el patio. Ese endemoniado. No tenía no que dormir. Era encadenado. Y Jesús viajó. Cruzó. Para solamente. Liberarlo. Había una esposa que le estaba esperando en casa. Había un hijo. Que extrañaba a su padre. A veces aquella esposa. Lo extrañaba a su esposo. Los besos. La caricia. La protección que les daba. Pero este esposo estaba endemoniado. Y tuvo que intervenir Jesús. En la vida de este caballero. Y sabes que estaba a la par de este hombre caballero. Dice. Se apacentaban cerdos. ¿Y qué es apacentar cerdos, pastor? El cerdo. Es un ser inmundo. La Biblia habla. Específicamente de dos animalitos. No que los animalitos ser malos. Sino que está ilustrando Dios. Del perro. Y del cerdo. Dice. El perro. Vuelve su gómito. Después de comitar. Se come. Y eso está haciendo un énfasis a la iglesia. No podemos ser como los perros. Que ya hemos dejado el mundo. Que hemos dejado el pecado. Que ya hemos dejado ciertos vicios. Y nuevamente volvemos a esos vicios. Y alimentarnos de esos vicios. O de esos pecados. No seamos como los perros. Y también Dios dice. No seas como el cerdo. Al cerdo usted lo baña. Lo cepilla. Lo echa en perfume. A media hora. ¿Cómo está? Es un cielo de barro. Me está diciendo Dios. No seamos. De esa característica. Si hemos dejado el mundo. Si hemos dejado el pecado. Si hemos dejado toda la carnalidad. Pues que viene a ellos. ¿Es un hombre? ¿Es un hombre? Y mira como Dios está hablando en esta palabra. No se le entera. Un hombre demonio. Y cerdos. Este hombre. Cada vez. Seguramente. Algo dentro de su corazón. Estaba apacentando cerdos. Algo inmundo. Siglo XXI. Muchos. Metidos en la pornografía. Muchos. Metidos en el adulterio. Muchos. Metidos. Tal vez. En la mujería. En la idolatría. Esas son cosas inmundas. Y ahí. Si tú tienes eso. En tu vida. Estás apacentando cerdos. Y el resultado de eso. Eres encadenado. Eres espiritualmente un bendigo. Alejado de tu familia. Alejado de tus hijos. Un adúltero. ¿Podrá estar bien con su hijo o su esposa? Está digno. No sabe dónde está. Una persona que está en medio de la pornografía. ¿Su mente estará tranquila? ¿Podrá adorar libremente? ¿Podrá servir con todo su corazón? Sé que esta mujer a Dios le está hablando a alguien. Déjame apacentarle ese serlo. Pídele la ayuda de Dios. Pídele la ayuda del Señor. No puedo con mi familia. No puedo con mi hijo. No puedo con mi carácter. No puedo con la deuda. Pero hay algo de pecado que está en tu vida. Y que tú estás consintiéndole. Que tú estás apacentándole. Estás alimentando. Y cuando Jesús vino. Los demonios dijeron. Has venido antes de tiempo. No nos eches. Envíanos a los cerdos. Y los cerdos murieron. El cerdo que cueste es apacentarme en esta mañana. Tiene que morir. Para que tú seas libre. Y este hombre dijo. Cuando fue liberado. Señor vamos contigo. Voy a predicar. Voy a testificar. Lo primero cuando Dios. Te libera. Y esa es la evidencia que tú has nacido. De nuevo. Es que vuelves a tu casa. Tu esposa te necesita. Tus hijos te necesitan. Antes de ser un predicador. Tú tienes que ser un padre. Antes de ser ciego. Tienes que ser un buen esposo. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Porque cuando tú vas a tu hijo. Y le dices. Yo soy ministro del Señor. Yo soy ciego. Un giro de Dios. El hijo necesita eso. Mi hijo necesita un padre. Que sepa conversar. Que sepa hablar. Que sepa entenderlo. Cuando vas a tu esposa. Tú no dices. Yo soy el siervo de la noticia. Mi esposa necesita. Diálogo. Necesita un esposo. Que lo ama. Que lo entiende. A ver. Usted vaya al mercado. Y dile. Soy siervo del autismo. ¿Cuál siervo? El pollo cuesta tanto. ¿Cuál siervo? Has consumido tanto de luz. El mundo no te va a entender así. Déjate liberar. Y cuando te libera. Restaura el espíritu. Pregunto yo. ¿Tu padre está acá? ¿Tu esposa está acá? ¿Tu esposo está acá? ¿Tus hijos están acá? ¿Y si no están? Tú no los amas. Porque tú lo estás entregando al infierno. Porque tú lo estás diciendo. Señor Satanás. Llévate a mis hijos. Llévate a mi esposa. Llévate a mi esposo. Mucha gente dice. Pastor. Es que mi esposo es duro. Ese duro. Un día va a ser más útil que tú. Porque Saulo era. Y es duro. Pero cuando viva la piel de Dios. Es útil en la obra de Dios. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Punto número cuatro. ¿Cuál es la evidencia que él ha sido el nuevo? Tu consagración. Vamos al texto bíblico. Libro de Daniel capítulo uno verso ocho. Dice así la palabra de Dios. Y también propuso en su corazón. No contaminarse con la porción de la comida del rey. Ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos. Que no se le obligase a contaminarse. Cuando tú y yo vemos vacío hermanos. La evidencia que tú has nacido. Que yo he nacido. Nos empezamos a consagrar. Dejamos de las cosas del mundo. ¿Saben por qué mucha gente está enferma hermano? Porque le abre puertas. A ciertos espíritus. Pastor ógame. Esta enfermedad se le viva mi vida. Pastor ógame. Esta enfermedad se le viva. Porque le estás abriendo las puertas. Recuerda del texto bíblico. Apocalipsis 3.20. Yo estoy a la puerta. Y llamo. Ni nuestro Señor Jesucristo puede entrar. Si tú no lo autorezas. Diciendo Dios. Un espíritu. No entra a tu vida. Si tú no lo autoreces. Pero si estás consagrado. Salmo 91 dice. El que a ti te le abrigo del antipotente. Estará seguro. Estará bajo la presencia de Dios. Cuando usted le va a orar. Cuando usted lee la vida. Cuando usted ayuda. Y usted es una persona consagrada. El diablo no le va a tocar. ¿Me entiendes? El diablo no te va a tocar. Tengo 23 años en el Evangelio. Te lo digo. He buscado el Señor. He buscado la oración. Y cuanto más te acercas a Dios. El enemigo va a tratar de desanimarte. Pero una vez que pasas. Ese estado del desánimo. El diablo no va a ir. Ya no te va a hacerte nada. ¿Sabes por qué? Porque el ángel de Jehová. Estará alrededor de mí. Para defenderte. Para poderte llevarte. Toda mi cosa. Toda mi cosa. Pero hay ciertas cosas que Dios va a pulir tu carácter. Cuando hablan del desierto. Es primero que has dejado el mundo. Y pasas al desierto. En el desierto. Es donde te provee Dios. ¿Me entiendes? En el desierto hay una provisión de Dios. Cuando tú pasas un desierto. Para podernos entender. Cuando tú estés pasando pruebas y luchas. En el desierto. Dios te está diciendo. Aprenda. A depender de mí. Porque en el desierto. Tú tienes que aprender. A depender de Dios. Y vas a llegar al jordán. Jordán significa muerte. Tienes que morir a tu yo. Tienes que morir a tus capacidades. Y cuando mueres. Pasas a la tierra prometida. Ese es el proceso. Hay que tener un mensaje de eso. Mucho se queda en el desierto. Pero cuando pasas el jordán. Te conviertes en un guerrero. Un guerrero no espera. Que alguien luche por él. Un guerrero aprende. Doblar su rodilla. Un guerrero aprende. A agarrar bien la palabra de Dios. Un guerrero aprende. A ayunar. A estar con nosotros. Con Dios. Porque la Biblia dice. Entra en los secretos. Y tu padre que te ve en los secretos. Te recompensará el público. Y te dirán. ¿Cómo pudiste hacer esto? Y tú dirás. Entra en el secreto de tu padre. ¿Me entiendes? Te lo dice uno. Que ha peleado hermanos. Con tres clases de enfermedades. Y esas tres clases de enfermedades. Humanamente eran difíciles. Pero cuando tú entras en el proceso de Dios. Cuando tú entras en la consagración. Habrá potencia. Habrá transformación y cambia. Y quiero terminar con eso. Y esto es lo más difícil. Cuando uno nace. Número cinco. Cuando uno nace. De nuevo. Es. Obediendo. Número uno. Tu caminar. Y mi caminar. Tiene que cambiar. Si antes criticabas. Murmurabas. Ya no lo tienes que ser. Si te miraron en la fiesta. Y no fiesta cristiana. Ya no te tienen que verte. Tu manera de caminar. Tiene que cambiar. Número dos. Te tienes que dejar desatar. Te tienes que dejar enseñar por otros. No seas una persona. Sabelo todo. Siempre estamos aprendiendo de alguien. Número tres. De haberle. Que cuando una vez Dios restaura a tu vida. Pero restaura tu hogar. Ve a tu casa. Muchas veces. Tu familia está quebrada. Solo Dios puede restaurar tu vida y la de tu familia. Y número cuatro. Tienes que consagrar. Sabes que esa idea es ser apartado para alguien. Dios te apartó para el servicio único de Dios. Tú tienes que consagrar. Yo que tengo que consagrarme. Y punto número cinco. Te hablé. La obediencia. La honra de la mano. ¿Quiénes no tiene a Cristo en su corazón? Yo quiero orar. Si tú tienes dolencias en tu cuerpo. Se va a ir. El regalo de Dios es grande. Ven acá adelante. Acá adelante. Dios te empezó a liberarte. En el poder de Dios. Acá hay uno. Acá hay una valiente. A ver, venga. Hay más personas. Hay más personas que han venido. Ya no puedes luchar por tu fuerza. Ya no puedes pelear con tu propia fuerza. Necesita la intervención de Dios. Acá hay dos. Dos valientes. Alguien más. Alguien más. Que diga en esta mañana. Yo quiero recibir a Jesús. Yo quiero darle mi familia a Jesús. Vuelto hasta tres. Y después cuando estas mujeres se levantan. Lo que había en su cuerpo. Lo que había en su vida. Se va a irse. Se va a irse. Todas las personas que quieran recibir a Jesús. ¿Usted quiere recibir a Jesús? Gloria a Dios. Acá hay otro valiente. ¿Alguien más quiere recibir a Jesús en su corazón? Acá hay otro más. ¿Alguien más? Todavía hay alguien. Hay alguien. Pase acá de donde. Hay alguien. Usted no ha venido por pura casualidad. Usted no ha venido por pura casualidad. ¿Sabes? Dios quiere ayudarte. Dios quiere direccionar la vida de tu familia. Hay poder en el nombre de Jesús. Se rompe esa tarea. Se rompe esa cadena en el nombre de Jesús. Usted sigue orando hermano. Usted sigue orando hermano. Se va rompiendo. Se va liberándose. Esto es trabajo en equipo. Todas las personas que están viviendo no es porque el pastor predicó bueno. Es porque usted está orando ahí. Es porque él está clamando suerte a esa vida. En el nombre de Jesús. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Yo voy a esperar en el nombre del Señor. Señor, a las dos, a alguien más que quiera recibir al Señor. Dale la oportunidad. Si tú has probado los grupos. Si tú has probado métodos. Si tú has probado metodologías. Y todo te ha fallado. Te presento a Jesús. Te presento a Jesús. Él me cambió la vida. Yo era un pobre. El amor Dios me ha bendecido. Yo estaba enfermo. Dios me ha sanado. Yo estaba perdido en el mundo. Dios me encontró. Sea de donde voy. Sea de donde vengo. Mi corazón. Yo te abro. Entra por favor. Entra por favor. Te recibo. Como mi Señor. Y mi Salvador. Y sanarán. Todos los que están acá adelante. Ahora creen en mi Señor. Y ponen sus manos en obediencia a tu palabra. Ahora Dios aclaro, Padre, en el nombre de Jesús. Salve. Dolor de cabeza. Salve. Dolor de columna. Salve. Dolor de brazo. Salve. El dolor de vida. Salve. Por la palabra. Por la palabra. En la columna sana. En el mío pesado. En el nombre de Jesús. No duele. Dolor de Dios. ¿Alguien más? Son primera vez que vienen. Yo no vine a pagarles a ellos para que salgan acá afuera. No los conozco. ¿Te dolía? Sí. Ni te dolía. Ahora. ¿Qué ha pasado? Se perdió el dolor. Se perdió el dolor. ¿Qué pasó acá? Estabas con una depresión. Dolor de cabeza. ¿Y ahora? Te ríos. La Biblia dice. Su palabra. Mira. Una cosa. Yo quiero enseñarles. Pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Pero ¿quiénes? Los que creen. Hoy día creíste. Pusiste tu mano. Y estás. Sano. Sano. Ahorita voy a ministrarle. ¿Alguien más de acá? ¿Alguien tenía? ¿Qué tenías? Se perdió el dolor. ¿Te dolía? ¿Hasta el momento que has pasado perduría? Sí. ¿Ahora? A ver, agáchate. ¿Hay el dolor o no? No hay el dolor. Dale glorias a Dios, hermano. Dale glorias a Dios. Se libre. Se libre. Ahora. 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 Sano. Todo espíritu contrario al espíritu santo. Sano. Te ordeno sano. Poder. Poder de Dios. Paz. 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 Sano. 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 Paz. 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!